Intro, dos, tres, cuatro Intro, dos, tres, cuatro Intro, tres, cuatro Verso Coro, uno, dos, tres Verso, uno, dos, tres Verso Coro, uno, dos, tres Verso, uno, dos, tres Coro Puente, uno, dos, tres Coro, uno, tres Coro, uno, dos, 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 tres, cuatro Coro, uno, dos, tres 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 Coro, uno, dos, tres